¿Cuál es la tasa de cambio en el transcurso del último año? Ese no es el caso en el primer bimestre del año 2015. Es cierto que las compras del país se redujeron ligeramente, pero fue básicamente por las menores adquisiciones de combustibles que tienen que ver con la descolgada en los precios del petróleo. En cambio, las exportaciones colombianas sí se han descolgado por cuenta de esa misma situación. Y el hecho es que el país está experimentando un déficit sin precedentes en su balanza comercial, que pasó de cerca de 300 a 3 mil millones de dólares entre un año y el otro. Esa situación inquieta mucho a los economistas, porque un saldo en rojo tan enorme es difícil de financiar, sobre todo si esa misma tendencia se mantiene a lo largo del presente año. Uno esperaría que la tasa de cambio refleje esa situación. No obstante, lo que se ha visto en las jornadas más recientes es que el precio de la divisa ha bajado. Pero eventualmente, advierten los expertos, si este desbalance continúa y se profundiza, eso se traducirá en una mayor devaluación del peso. Por lo tanto, aquí como bien dice el refrán, soldado advertido no muere en guerra.